¿Qué tal chavos de Play? Nos encontramos aquí afuera de la estación, obviamente de Ultra 92.5 Están los Toby ya saliendo de entrevista, las chavas están alocadísimas como fanáticas por ellos Ahorita vamos a estar en las calles pegando stickers a los carros Así que no se despeguen, síganos porque vamos a andar ahí por toda la ciudad de Puebla con el grupo de los Toby Vámonos ¿Qué tal chicos? Acá me encuentro, ¿cómo te llamas? Michelle ¿Eres la presidenta del club de fans de los Toby? De Meni De Meni, ¿qué tal? ¿Qué se siente? Padrísimo, se siente muy padre ¿Desde a qué hora estás acá? Desde hace como una hora más o menos Mándales un saludo a todos los chavos de los grupos de los Toby Un saludo a todos, a todos, a todos los clubes de fans que apoyan intensamente a Toby Órale pues, gracias ¿Qué tal chicas, cómo estamos? Una porra, una porra El club de fans de los Toby, otra vez A toda la familia de Vivo por tu voz y Ángeles de Sebastián Perfecto, a ver chicas, ¿desde a qué hora están aquí? Desde, uy, muy temprano, muy temprano ¿Qué tal? ¿Qué se siente ya ver a los Toby, tomar sus fotos? ¡Wow, wow! Están súper guapos, wow Dales un mensaje, un recaudo Ay no, los amo, los amo, los amo, sí Ok, otro mensaje, otro mensaje Amo a Sebastián, es lo máximo, es el mejor de todos El mejor de todos, a ver, acá hay discusión El mejor de todos es Agustín A ver, ¿quién es el mejor? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Stop, stop, acá apoyan a Sebastián, aquí en Agustín A ver, ¿quién se viene de este lado para Agustín? Agustín, Agustín, es el mejor Agustín Perfecto, chicas, un mensaje, un mensaje que le digan a los Toby A ver, chicas, 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 por aquí, por aquí ¿A quién vienen? A ver ¡A Mati! ¡Matíos! ¿Desde acá no estás acá? Desde las 12 Mándale un mensaje a Matías Matías, papacito, te amo, viejo Más fuerte, más fuerte, que no te escuchen Matías, te hablan por acá Matías, viejo, papacito, te amo, Matías Perfecto, gracias, acá ¿A quién más vienen a apoyar? A Matías, lo amo También, y a los cinco ¿Qué le pueden decir a los chavos de los Toby? ¡Que los amo! Perfecto, gracias, chicas ¿Cómo te llamas? Heidi Heidi, te estaba viendo ahorita que le diste su buen besuco acá a uno de los Toby ¿Qué se siente tomarse ahorita la foto? Ay, imagínate, bien contenta Pero eran cinco besos, no uno ¿Cinco? ¿En dónde sería donde le darías el beso a uno de ellos? Ay, a todos en la boca A todos en la boca Perfecto, mándales un saludo y un mensaje que le quieras decir Ay, un saludo a Toby, los queremos mucho acá en Puebla Por favor, regresen y ya saquen su disco pronto Ahora, dile a la gente que pida su sencillo en Ultra 92.5 92.5, hay que pedirlo Y próximamente su video en Play Claro, ya oímos Primero la canción, ahorita el video ¿Algún saludo que quieres mandar? Ah, saludo a mi familia que no sabe que estoy aquí Dale, ya te descubrieron Vámonos, no fuiste a clases ¿Qué tal chicos? Ya me encontraron acá un chisme, señora Que no fue a dejar a las niñas a la escuela ¿Cómo está eso? Me van a regañar Mira, estos chicos han traído una magia increíble a la vida de mis hijas Por eso estoy aquí por ellas ¿Cuántos años tienen sus hijas, señora? Ella, Dani, va a cumplir 15 años este 23 de mayo Mi otra hija tiene 10 años ¿Y son fans de los Toby? ¿También ustedes, señora? Pues tengo que ser parte de sus sueños Apoyarlas también ¿Qué se siente ver que sus hijas ya están acá Cerquita, viendo a los Toby? Es una emoción indescriptible, créanme O sea, no tiene valor Lo que ellas sienten Ahorita que están enfrente a ellos En casa igual Los apoyan incondicionalmente Eso no tiene precio Perfecto, no importa que no hayan ido a la escuela Es un día nada más Es un día, no importa Y son unas buenas estudiantes Por eso estoy aquí Muy bien, niñas ¿Qué les pueden decir a los Toby? Ay no, los amo mucho Por eso estoy aquí No, no importa Gracias por ver el video